El agua y el viento son elementos que son muy caprichosos, impredecibles. Te hacen entender que todo puede cambiar y tenés que estar preparado para todo. Después de haber sido cuatro veces campeón del mundo y de haber participado en cinco citas olímpicas en las que obtuvo dos medallas de bronce, el regatista argentino Santiago Lange decidió que no era suficiente, que quería estar en los Juegos de Río, a los que llegaría con 54 años. Lo que Lange no sospechaba era que estaba a punto de enfrentarse al desafío más importante de su vida. Esto es Destino Confidencial, el padre del viento. Mi viejo cada tanto, cuando era chico, me invitaba a navegar y me parecía lo más aburrido que hay. Lo que más me atraía era competir. A mediados del 2015, y después de toda una vida navegando, Santiago sentía que había llegado el momento de parar. Dos de sus cuatro hijos habían heredado su pasión por el mar. Y eran ellos los que querían participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Yo ya estaba retirado. Empecé como entrenador de Iago y Klaus. Él es una persona tranquila, pero a la hora de hacer su deporte o competir es una persona agresiva. Si tengo un objetivo, la exigencia es tremenda. Es el problema que tenemos. No es fácil estar al lado de mi viejo. Me fui dando cuenta que la presión de ser entrenador de Iago y Klaus iba a ser demasiado grande. Santiago deja de entrenar a sus hijos. Para toda una generación de deportistas, Santiago Langue era lo más parecido a una leyenda de la vela. Por eso, acudieron a él Cecilia y Esteban, una pareja de regatistas que andaba buscando el mejor consejo. Tratamos de buscarlo a Santiago para que nos ayude a planificar, que nos diga si estábamos por buen camino. Cuando llegué, abrí la puerta y me dijo, ¿y Esteban, a dónde está? Lo primero que me dice es que se había separado. Le dije, ¿por qué no navegás conmigo? Ella se quedó muda. Esta chica se pensaba que era que yo soy viejo. Yo dejé correr. Digo, bueno, ¿será que no quiere navegar conmigo? No le voy a poner presión. A las semanas me escribió un mail preguntándome sobre lo nuestro. Yo nunca ni me lo había planteado. Para mí Santi era muy grande porque no agarré la indirecta. Dos charlas después pudimos volver a sacar el tema y yo decía, yo estoy, yo estoy para navegar. Salimos a navegar un día acá en Buenos Aires. Ya solo con haber salido yo ya estaba recontra motivado. Los Juegos de Río iban a suponer el debut para una nueva categoría mixta de vela olímpica. La NACRA 17. Es un catamarán bravísimo. Descontrolado. Muy difícil de navegar, muy rápido. Clase NACRA 17, número de vela 226. Nombre del patrón, Santiago Lange. Nombre del tripulante, Cecilia Carranza Zaroli. Fecha de nacimiento, 29 del 12 del 86. Él tiene rodillas de 50. Fecha de nacimiento. Pero no se da cuenta. 22 del 9 del 61. La edad para mí es un número. Edad, 27 años. No lo tomo dentro de la ecuación, ¿no? Edad, 53 años. Voy y hago las cosas. Sexo masculino. Sexo femenino. Santi todavía no tenía la conciencia de estar navegando al lado de una mujer. Ceci quizás era la mujer más fuerte del mundo, pero para mí era muy poco, porque la verdad que hay una diferencia física muy grande entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿hasta dónde yo podía presionar a Ceci para exigirla más físicamente fue un gran desafío? Es una persona con una entidad muy importante, entonces muchas veces es difícil contradecirlo. Ya eso ya te pone en una situación de conflicto. Todos los días son críticas constructivas. Las mujeres somos más susceptibles. A mí me costaba un montón. El hombre en ese sentido es más simple. En un barco difícil de controlar, un hombre y una mujer que nunca han navegado juntos y de diferente generación, están obligados a entenderse. Uno lleva el volante y el embrague y el otro lleva el acelerador y la caja de cambio. Timoneo cada ola de una manera diferente y ella me tiene que acompañar con la escota. Las maniobras son veloces. La sincronización tiene que ser perfecta. Y no hay tiempo ni de hablarlo. Dos que somos uno. Con más dudas que certezas, Santiago y Cecilia buscan una plaza para Río en el Campeonato del Mundo de 2014. Fue un campeonato muy difícil. La experiencia jugó un rol importante y que pudimos quedar segundos y clasificar para los Juegos. Y no lo podemos creer. Llevábamos 30 días navegando y íbamos subcampeones del mundo. En las reuniones de equipo yo decía... Muchachos, sentémonos a ver qué tenemos que trabajar porque nosotros no somos subcampeones mundiales. Pero les queda claro, ¿no? Somos quinceavos o décimos. Y decir, bueno, ahora vamos a ganar un torneo internacional. Ese objetivo que nosotros teníamos no lo pudimos demostrar nunca. Llegamos al Princesa Sofía en Palma. Cuatro días antes de empezar el torneo yo me enfermé. Estaba hecho bolsa, no podía con mi cuerpo. No sé por qué corrí las gatas, porque era para retirarse. Yo nunca lo había visto a Santi así. De repente se tomaba un avión y se bajaba y te llamaba y te decía que estaba enfermo. Me lo encontraba en Italia en un campeonato y estaba engripado. Al mes y medio me lo encontraba en otro lado y estaba engripado. Santi está siempre enfermo, le decíamos todos los amigos. Y él decía, no soy el mismo, algo raro me pasa. A veces cuesta frenarlo. Prestale atención a tu cuerpo. Dos por tres le decía, frenate. Y en uno de los análisis se le encuentra lo que finalmente fue un tumor, ¿no? En el pulmón. Para llegar a la conclusión final, hacer un diagnóstico, me tenían que sacar el pulmón. Fui a siete médicos, tenés que operar ya. Yo no dejaría esto acá. No te operás y estás loco. Olvídate de los juegos, olvídate de todo. Es tu vida. Ahí Santi dijo, bueno, entonces si hay que operarse, opérenme lo antes posible. Abrió la agenda y dijo el 22 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños. Horas antes de entrar al quirófano, Santiago celebra sus 54 cumpleaños. Faltan 10 meses para los Juegos Olímpicos de Río. Viste como ver a tu papá llorar, es como los papás no lloran. Y estaba con la anestesia y lo único que preguntaba era cuánto la habían sacado, viste, y se le caían las lágrimas, me mató. Agá estamos, el viejo a tope. Ya puso la mesita solo, la noche dura, pero se bancó. Me movió mucho la voz, porque no podía hablar el viejo. Yo guardo un video, que fue la primera caminata que hizo. Vale, tío, que estamos con el viejito aquí, caminando, como un campeón. Y aquí estamos. Al ver al viejo que no pueda caminar, se me caían las lágrimas. Estás en una tormenta en medio del mar y no podés ir, me bajo, no podés decir, paren acá. Es la realidad, no la podés cambiar. Tenés que solucionar el problema, para tratar de estar bien lo antes posible, para disfrutar de la vida, tan sencillo como eso. Y así voy a trabuchar en el nacra. Y empezaba así. La piel de gallina, de acordarme. Buen día, cachorros. Una visita del sanatorio, una vista tremenda. El botón para llamar a las enfermeras. Dígame. Yo estaba cagando de dolor. Y no les podía contestar con esta voz de mierda. Que el puto botón del baño es tan duro que no lo podía apretar. Lo apreto sin problemas. Por eso me dan el alta. Así que creo que hoy vamos para Cabrera. En Cabrera, cerca de Barcelona, Santi comienza la recuperación en compañía de Teo y Borja. Y empezamos de a poquito. Íbamos a la playa, mirábamos el mar. Y los primeros días, bueno, he hecho polvo, no podía hacer mucha cosa, pero ya cuando se dio cuenta que podía caminar. Para mí se transformó en un desafío, no en una enfermedad. A los cinco días de la operación, el flaco se puso las calzas y dijo vamos a tomar un cafecito acá abajo, pero vamos en bici. Y a la vuelta del cafecito no podía subir. Se le salía el pulmón por la boca. Pero subió despacito, 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 despacito. Siempre hacía más de lo que el médico le exigía. En un momento un poco me asustaba porque a mí me exigía y veía que me salía el corazón por la boca. Santi iba con todas estas inquietudes de hasta dónde podía apretar, que si se le iba a explotar algo adentro o no. Y él me dijo, no, esto es como una cicatriz. Una vez que se cicatrizó, podés darle. Lo ayudaba a relajarse. Que el cuerpo esté en movimiento cura para mí. Siempre hacíamos rutas diferentes. Paramos a comer. Era todo en familia y lindo. Tengo lindos recuerdos de esas pedaleadas. Me unió un montón a Teo y Borja. Se recuperó estando con nosotros. Nunca estuve tan cerca del viejo. Fue una linda etapa. Cada vez podía trepar más rápido, podía trepar más rápido, hasta que un día ya trepaba igual que siempre. Y ahí ya empecé a soñar. Hablamos un viernes y Santi dice, bueno, ya estoy para navegar. La semana que viene navegamos y quedamos para navegar el miércoles. Tenía una motivación increíble. Más que nunca en mi vida deportiva, porque me habían puesto la barra más alta. Teníamos que sí o sí navegar todos los días, porque si no, no llegábamos. Y la verdad es que no podía con mi cuerpo. Aparte no tenía voz, entonces no podía hablar. Entonces Ceci no sabía lo que yo quería hacer. Todos los días me salían mal las maniobras, entonces surgían esos miedos. Y Santi, ya por su problema de salud, lo que tenía que hacer le costaba un montón y le generaba un montón de frustraciones. No podía ni navegar 15 minutos. Y los resultados no venían. Y ahí un poco nos chocamos con la realidad, ¿no? No éramos buenos. No, no le podíamos ganar a nadie. Yo cité a todo el equipo porque veía que no estábamos entrenando lo que teníamos que entrenar. Era una reunión para decir que teníamos que hacer mucho más. Teníamos que tener el triple de horas en el barco de lo que normalmente hacíamos. No podíamos perder ni un minuto. Y yo digo, si no cambia esto y empezamos a entrenar más fuerte y no hay más peleas con Ceci, yo no quiero seguir con la campaña olímpica. Me acuerdo perfecto que Ceci respondió, no, no, vamos a cambiar. Yo no quiero dejar esto. Si vos no podés cambiar, no importa. Me lo voy a bancar yo, pero vamos a ir. Y así se cambió el nombre de WhatsApp. León herido. Creíamos que éramos un león, pero había que curarlo. La cura de León pasa por ir a vivir a Brasil nueve meses antes del comienzo de los Juegos. Antes que nadie. Por entrenar todos los días en el lugar en el que se iba a disputar la competición. Es un escenario que está encerrado, digamos, entre montañas. Donde hay una corriente muy fuerte que entra y sale. Se generan unos remolinos muy raros. Es un lugar difícil. Todos los días era una cosa nueva y totalmente impredecible. Es fácil sacar conclusiones falsas. Como que a un tenista cada día le cambian la cancha o cada minuto le cambian la cancha. Tal vez el éver es para ir a escalar y decir, bueno, aquí estoy ante esto. No nos tomamos días de descanso, laburamos de lunes a domingo. Repetir y repetir y repetir. Para ganar un metro, tras ocho de maniaviento salíamos. Con los brazos destruidos. Volver de entrenar de noche. Una locura. Faltan pocas semanas para el comienzo de los juegos y una maniobra clave no acaba de funcionar. La trabuchada. Era una maniobra y nos salió mal. Bueno, un día salimos a navegar. Empezamos así. Salió bien. Otro siluato salió bien. Pum, 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 pum. Hicieron como 70 trabuchadas y salieron todas perfectas. Cada vez que navegamos vos anotás lo que aprendés. Hoy navegamos con tal mástil, tal vela, nos sentimos fuertes en tal condición. Teníamos un conocimiento del agua muy importante. O sea, tenemos el nivel. Y estábamos listos para competir, para jugar el juego de la Olimpiada. Bajaron el Espina, crecieron un abrazo. Cambiamos el grupo de WhatsApp y se llamó León Curado. Empiezan los juegos. Arranca la competición. Antes de luchar por las medallas, Santi y Cecilia tendrán que disputar un total de doce regatas. Puesto once en esta primera regata para la pareja argentina. Tras un comienzo decepcionante, el León Curado se recupera. Argentina, viene de atrás para obtener segundo lugar. Qué gran fin. Y los argentinos están felices. Y se planta en la batalla definitiva, con muchas opciones de colgarse una medalla. Si salíamos entre los tres primeros, nos garantizaba oro. Y entre los cinco primeros, nos garantizaba una medalla. Nunca imaginó que competiría en los Juegos de Río. Y mucho menos que lo haría después de vencer al cáncer. Quizá por eso, y antes de la gran final, Santiago se agarró a una canción. A una frase. Escuchaba a Mercedes Sosa, gracias a la vida, y iba cantando en la bicicleta todas las mañanas al club. Y sentir la sensación de que cuando uno dice la frase, gracias a la vida, y nada, cosas sencillas como esa, se me caen las lágrimas. La chance para Santiago Langue de conseguir en Nacra 17 con Cecilia Carranza un oro. Arrancamos con una penalidad que fue... Una mala alargada para los chicos, lamentablemente. Eso significaba que teníamos que dar una vuelta a 360 grados. Nunca habíamos entrenado una penalización. La hicimos pésimo. Eso nos hizo largar últimos. Y ahí Ceci me hace un chiste, me dice... Viejo hace magia. Y Sandy me dice, sí, sí, si esta no sale bien, creo que estamos haciendo magia. Están últimos en el pelotón. Y ahí en esa primer popa, toda la flota eligió volver por el mismo donde habían corrido la ceñida. Y los chicos toman la decisión de hacer lo contrario. Tienen que arriesgar, están atrás. Cada vez que ven los barcos separados, ahí estamos apostando fuerte. Podés perder o ganar la medalla. Argentina vino en seis. Así que Argentina se ha cambiado de vuelta a la posición de la medalla. Estamos navegando tan bien que nos dio la posibilidad de ir terceros. Le digo, Santi, no pasamos. Sí, pero nos vamos a meter. No pasamos. Apretamos demasiado y fue un error. Están ahora a su penalidad. Le decía, Santi es para nosotros. No, Santi me quería mentir hasta a mí. Y ahí es cuando nos penalizamos por segunda vez. Esto es la perdida de una medalla de oro para Argentina. ¡Wow! Fui, dije, no puede ser. Justo ahora no. Perdió todo. Y eso le daría a Australia en oro. Pero ¿qué puede Argentina hacer ahora? Un acuerdo perfecto de levantar la cabeza y decir, ¿dónde está el viento? ¿Dónde está Argentina? Bueno, están abajo, pero están corriendo. Tiene tal conexión que ve las cosas que suceden ahí en el agua que no todos lo pueden ver. Dale, viejo, dale, 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 dale. Chequeamos en la planillita a los puestos y ¿quién viene primero? Me dice, Australia o Nueva Zelanda. Mirábamos los barismos y no entendíamos nada de lo nervioso que estaba. Australia o Nueva Zelanda, no sé, no sé. El australiano era el primero y el neozelandés era el segundo. Yo creo que ese es el gol para Australia. Argentina ha venido por la línea. ¿Han hecho suficiente? Solo miramos la escala. Como quedamos sexto, pensé que habíamos perdido todas las medallas. Me quería matar. Hasta que vi a nuestros entrenadores venir. No saben, no saben. Nos acercamos gritando, es oro, es oro, es oro. ¿Por qué? ¿Por qué somos oro? Había visto la bandera de Australia primero y no era la bandera de Nueva Zelanda. Santiago Langue con Cecilia Carranz ganaron el oro. Tenemos que ir al barco a abrazar al viejo. La Argentina ha conseguido el oro en un final dramático. No subimos al barco ni bien pudimos. La definición de la palabra felicidad. Todos habíamos dejado todo para estar ahí. Los años de esfuerzo para llegar a ese momento. Me doy vuelta y recorro ese pavo de azúcar que había visto todos los días desde hacía tanto tiempo. Lo que laburamos, lo que sufrimos, lo que nos peleamos. Viviste cosas tan fuertes que te unen. ¡Qué animal! ¡Qué gran! Hay una canción de Atahualpa Yupanqui Que lo salíamos cantar con Santi Piedra y camino es uno de nuestros himnos Del cerro vengo viajando, piedra y camino De un sueño lejano y bello, soy peregrino Tuvimos muchas piedras El viejo con esto me enseña que no hay que andarse con pavadas Tenés tiempo, man, hay tiempo para hacer las cosas Lo importante es despertarte todas las mañanas y tener ganas de hacer cosas Y que lo que estás haciendo lo disfrutás Y por eso no pienso que llegué a algún lado Simplemente transité un camino que me llevó ahí De un sueño lejano y bello, soy peregrino